Te mandamos plomo pa' el cholo del baúl al guarda lodo, campo y meto mano solo, gambete y te paso el rolo, ponte mono que la lady cloro deja doble tono, y si me asomo por tu área es porque voy a enseñarte como no te caigo bien, sé que no soy billete de cien, cruza mi camino y te la voy a dejar caer también, no me voy a dejar y si quieres crearte irá a matar y te vas a topar con que no debiste equivocarte, no tengo que ensuciarme las manos, ni siquiera tengo que tocarte, yo doy la verde papi y salen a casarte, conmigo no hay 20, yo les doy caliente, uno pa' uno cuando quiera al frente de tu gente, nos matamos a cualquier hora, no bajes por mi zona, ustedes cabronamos a cualquier hora, pregúntale a la Jota, que si abren la bocota te la dejamos caer, pa' que vean como rebota, y si me monto con el Limón Barber que Dios te guarde, con un con muchos que buscan pero son unos cobardes, te veo en la Pathfinder y si andas solo te la cogiste, ni que frusteandome un bobo, miren no seas lechón, solambón, sobocón, ven y mete mano si tu eres bravo, cabrón, nosotros rajamos la brea por el mismo medio, yo no soy como ustedes que les da ataque nervio, yo me bajo y les entro de frente con las 40, no te equivoco para es caro lo que comenta, si me cruza la raya papi, baja bota al humo, arrodillese mi mamá en bicho que aquí están los duros, si me pongo pa' ti y te cagas en tu madre, aquí te apaga la luz a la primera caga de escuadre, el gofadel en esto me dice el Tony Montana, ponte bruto y volarás en canto como una granada, con la corvamos el lento despacio como un fuero, si lo quieres rápido va a ser el de 30 y lo acelero, papi yo soy un guerrero que se joda si me muero, siempre que llueva se va a revolcar el avispero, muchos hablan pero no tienen ningún conocimiento de lo que es la calle y lo que se aprende con el tiempo, un intento y vamos a sembrarlo en el pavimento, con un flow violento fuego a la lata desde hace tiempo. Esto es para la envidia que siga aportando, que gracias a ustedes es que sale este producto, pues esto es otra mate babyquila, la verdadera y bonita amenaza, Mr. Wessart, Lady la J, chido dile que no se preste, el Timon Barber, el menor, mera, deje de estar hablando mierda y póngase a hacer música, chorros de flojo, que bajo, este es mío, babyquila, cuando tú puedas con él, entonces yo te tiro, mamabicho. ¡Mauricho!